Nuestro video, arrancamos con nuestro video, a la de la de la cámara, estamos festejando el cumpleaños de Noelia, dile algo Noelia, a ella le gusta que yo la grabe en la cámara, dile Noelia te queremos mucho Estamos en la casa de Noelia, festejando el cumpleaños de Noelia, a ella le dio la cámara Vamos ahora a ver el sancochito en proceso, ahí está Doña Rosa, en su cocina, como le gusta, bajada, lavando, fregando, vamos a ver cómo anda, miren el estujo como está brillante Vamos a ver qué hay por aquí, así me quemo, porque está dentro metido Miren cómo está ese hoyo burbujeante ahí, carajo Claro, 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 claro Está tapada Con su papita ahí, su cocinita Y aquí que hay carne ahí, ah, la carne está allá, y aquí Sancochito Ahora vamos a ver en qué tal las mujeres barajitas, en vez de estar aquí cogiendo lucha en la cocina están Descansando por ahí, porque son más arraganas Veamos a ver en qué tal las mujeres Por ahí vemos a Maybe Ay La di a la cámara, que estamos festejando el cumple Reciel, dile adiós a Justin Bieber, que nos vamos a mandar Ya, adiós Adiós Dedícale algún, algunas palabras a Justin 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 te quiero mucho Felicita por su cumpleaños Dedícalo, que esto va para Facebook, en serio Yo no sé, pero si ella tiene alguien ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, aquí Bueno, dile algo a Justin ¿Qué? No Ah, yo sé que tenía Justin Ay, esa palabra va a salir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es Rommel Aquí vemos el bebecito, durmiendo El bebecito de Maybe Adrián, Héctor Adrián durmiendo No se puede hacer ruido Bueno, proseguimos Bueno, proseguimos Héctor Adrián, voy a hacer dormir Vamos a verlo, Héctor Adrián, si está durmiendo No hay dudas Bueno, proseguimos entonces Está muy oscuro Y las mujeres se me escondieron para no salir en el video, pues Égalo aquí Está bien escondido Mira, además Yo no estoy buscando por otras partes Y no me encuentro, hijo Y yo Y en donde se me escondieron las mujeres para no salir en Facebook Mírala aquí, señora escondida Mírala por aquí Mírala allí Mírala allí Mírala ahí Mírala allí ¿Están no me dijeron nada, eh? Está viendo una cómplice, todo Mírala al baño escondiéndose Para no salir yo la he estado buscando y dije tiene que estar escondida Rosa se me escondieron en el armario en el closet y yo buscando por todo lado esa mujer está pasada ahí está normal yo buscando a las mujeres y se me escondieron Darlene y Noelia para no salir un video bueno vamos a pausarlo y volvemos en breve ese es allá pues de aquí para que salga linda que no te vea y los chicos vamos a verlo donde andan miralo allá donde están reunidos con sus amiguitos Román eso si le gusta a los hijos míos están en el parqueo fuñendo allá eso eso es un nuevo yo no sé yo ya la voy no coja tanto sol mi niño ahora ahora voy a ir calladito donde las chicas vamos estamos esperando ay nomás me voy a llamar a la chapelle que nomás me a crecer cinco ovos cerveza ah por aquí vemos parte del bizcocho la única que sepas aquí en esta casa es doña Rosa después esas mujeres son dos que quiero una fría una fría una fría ok vamos a llamar ahora que manden las tres cosas dame venir a sorprender a la mujer escondida espérate ahí como pueden ver a darlin y a la cumpleañera cotada la sorprendí a todas no ya preocúpate si me daña la cumpleañera lista están escondidas por no salir en facebook pero ya listo me voy ahí mi Manoelia ahí mi Manoelia así que no quiero salir en facebook ni en youtube ni en youtube pero ahí si van que tiene un moño una cosa ahí en la cabeza y no quiere que sale en la cabeza y no quiere que sale mira ahí como están una dos acotadita hay un cambio adiós vete tanto tanto que vos no quiero eso no yo veo así yo veo así yo veo así no las patas así yo veo tú yo veo así 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 no no pensé que me había vivido como vamos ahí vamos para facebook Y para YouTube, aunque no quieran caer. Rosa, esa YouTube buena. Ella estaba aquí escondida. Y después me vino a escondida y me quedé calladito y le hice señas de que, ay, que yo no estaba ahí. Y si no es él hablando, ay, tío, creía que me iba a atrapar, que yo quedé yo atrás de ella. ¿Crees que van a poder conmigo? Ya, vamos a llevar al colmado. Deja que me vea un poquito a mí ya, porque estoy medio sudoroso. Hoy estoy que estoy en grabación. Ah, ya no me veo. Ah, sí, doy una cortadita, a ver. ¿Qué dicen las niñas? Díganle a la cámara. Díganle a la cámara. Adiós. A la cámara, adiós. Adiós. Listo. Compadre, compadre, parece que ya nos vamos para la cámara. Y con esto nos vamos y volvemos. A la cámara. Gracias.